y y que andrés que nada más canal de tengo andre hd es amigo tener lo que sería un nuevo y excelente vídeo pues para ustedes mis sugretarios y bueno como pueden observar en el título es como crear la foto de mosaico en tu instagram amigo pues para todos esos seguidores que pues usan la red social de instagram pues podrán crear esta gran foto de mosaico pues si no saben que es pues pueden ver este ejemplo que después te lo estoy mostrando actualmente ahora en mi instagram pues si no me sigue pues puede seguirme como el irman pt y aquí está mi perfil pues único y original no hay ninguno pues que se haga la fuerza pues de hacerme un perfil doble y bueno como podemos ver aquí está lo que le vengo a enseñar hoy pues la foto de mosaico es amigo pues que una foto de mosaico pues es una sola foto pero la subimos por parte para que se vea así pues para que se vea así cuando luego que la subimos por parte para que se vea así en nuestro perfil así que sólo se podrá ver nuestro perfil porque si vamos a nuestro historial de su vida pues solamente saldrá imagen por imagen pero cuando nosotros vamos a nuestro perfil se verá pues deberá bastante bonito y bastante llamativa para aquellas personas que busquen nuestro perfil y vean esta esta foto de mosaico bueno como haremos esta grandiosa pues imagen de mosaico utilizaremos una aplicación que se llama instant grid así lo único pues como siempre en la descripción del vídeo te estaré dejando los teorías de salín para que lo puedes cargar instalar totalmente gratis en tu terminal móvil ya una vez entrado pues y descargado como podemos ver la primera interfaz es bastante sencilla vamos a pulsar donde dice pues el el logo donde está la pues la galería pues el símbolo de galería vamos a pulsar ahí y nos va a dirigir a lo que sería nuestra galería ustedes ponen aquí pues recientes o pues de cualquier drive que tienen aquí yo pongo imágenes aquí en wallpaper y vamos a pues a mosaiquear pues se puede decir esta que me gusta seleccionan la medida pues yo selecciono el 3 x 3 hay 3 x 4 hay de 2 x 1 2 x 2 ponen aceptar y automáticamente la aplicación va a comenzar a procesar pues para que una a una tenemos que subir pues tenemos que subir nueve veces cada foto pues para que se nos arregle así yo voy a ir subiendo la pues por supuesto voy adelantando el vídeo para que ustedes pues no se aburran pues y para que vean lo que sería el resultado final cada vez que suban regresa de nuevo traten de regresar con calma pues para que no se les salga de la aplicación y tengan que volver a hacerlo de nuevo así que pues con calma para que pues todo salga bien no haya apuro volvemos de nuevo y bueno compañeros pues como puedo apreciar aquí el resultado final de verdad ha quedado una imagen bastante espectacular pues con estos pasos sencillos pues que de verdad es bastante fácil de hacer espero que les haya gustado este vídeo no olvides suscribirte dejar tu manito arriba y por supuesto comentar qué te ha parecido este granizo tuquillo para tener un perfil bastante formal en tu instagram pues recuerda seguirme en arroba el irman pty hasta la próxima chau chau